Bueno, vamos a comentar un par de cosillas que han publicado aquí los chicos de MyGames en la página oficial de Conqueror Blade Y cositas nuevas, que por cierto, a ver, que han publicado varias cositas durante esta semana Aquí estamos viendo lo de una unidad nueva, puede llevar tu nombre, que ahora lo comentaremos Los puntos son premios, mostrarnos vuestras habilidades de asedio Ahora también lo vamos a ir comentando, metieron una nota del parche hace poquito Nada del otro mundo, vamos a comentarla así rápidamente Que es el botón obtener, ahora se puede usar en la interfaz de campaña Te permite recibir recompensas, esto es el parche del 25 del 3 del 2020 Que no sé yo, meten un parche solamente para esto, me parece un error Pero bueno, que si a lo mejor era urgente, pues lo han metido y ya está Vale, eso es la nota del parche, luego también la historia de la sesión 3 Que ahora también lo vamos a comentar, recompensas de la campaña de la sesión 2 Que bueno, esto, las recompensas que van a tomar, pero esto lo van a cambiar No va a ser esto finalmente, van a ser premios más grandes, tengo entendido De primera mano, que me lo han comentado Así que esto en teoría no va a ser así Las recompensas de tener una ciudad, de la fortaleza, del pueblo, etc Esto se supone que va a ser mejores recompensas Más cosas por aquí Esto luego, lo de la actualización que metieron Pues que la experiencia de héroe y de unidad y de bronce han aumentado hasta un 50% Pues en vez de hasta el 24, creo que era, o el 23 Va a ser hasta el 31 de marzo, que eso también está bastante bien Que es hasta la semana que viene, el martes Que si no me equivoco será hasta las 23.59 de la noche, eso es, ahí está De hora del servidor, ves, estaba aquí 23 del marzo Y ahora es hasta el 31 de marzo, eso me parece cojonudo, la verdad Y bueno, por aquí un perfil de casa Heretics, que bueno, han metido también más Jugada en casa, mantiene a sus niños en Conqueror Blade Por lo del coronavirus Esto creo que ya lo comenté en otro vídeo, puede ser Creo que sí Si no, pues tampoco es nada del otro mundo Vamos a ir comentando cositas Lo primero, lo que más me interesa Que bueno, esto está bastante bien Lo que han metido, me parece cojonudo Y es que, bueno, supongo que habrá que hacer una captura de pantalla Ahora vamos a leerlo Desde, pone desde hoy 25 Que por cierto, se escucha flojo, ya sé por qué Un segundo Un segundo, que ya sé por qué se escucha flojo esto Y a mí a lo mejor se me está escuchando demasiado Vale, se ha tenido que arreglar Vale, vamos a continuar Vale, lo que estaba comentando Que es los puntos Los puntos son premios Mostrarnos vuestras habilidades de asedio Esto lo que va a Lo que va a ser Es que en vuestras partidas Vais a poder jugar Vuestros asedios Y si tenéis una puntuación Grande O tocha O vuestro récord personal Pues lo podéis enviar Ahora veremos a ver cómo se envía A MyGames Y si esa Esa puntuación ha sido de las más altas del servidor Pues os darán X premios Vamos a leerlo y a ver qué dicen Desde hoy 25 de marzo Hasta el miércoles 1 de abril Vamos a recompensar a los equipos Que consigan el mayor número De puntos en un solo asedio La idea es muy sencilla Uníos en grupo de 4 Y si conseguís muchos puntos Siguiendo los cálculos de debajo En cualquier asedio Podréis ganar soberanos Y tiempo premium Recompensaremos a todos los jugadores De los equipos De cualquier servidor Que envíen las 3 puntuaciones Más altas durante la semana Hasta el 1 de abril Con 1100 soberanos Y 30 días premium Para cada miembro 525 soberanos Y 30 días premium Para el segundo Para cada miembro Y para el tercero Tendría 525 soberanos Para cada miembro La puntuación se calcula así 10 puntos por héroe caído 3 puntos por prestar asistencia Para matar a un héroe 1 punto por unidad vencida 5 puntos por 100.000 puntos De daño infligido 3 puntos por 100.000 puntos De daño recibido Reglas Para entrar en la competición Los líderes deben enviar Capturas de pantalla De todos los miembros del equipo Una vez finalizada la pantalla Con las estadísticas del jugador De las unidades y del equipo Además de los gráficos De las unidades 15 pantallazos en total Las capturas de pantalla No pueden haber sido editadas Y deben estar a pantalla completa Los líderes deben publicar Las capturas junto al nombre Del equipo en el canal Hashtag Skill Event De Discord Muéstranos tus habilidades Hay 4 canales Para publicar Las capturas Uno por servidor Los jugadores Solo pueden representar A un equipo Si un jugador Pertenece a más de un equipo Todos los equipos Serán descalificados Los equipos Pueden mejorar Sus puntuaciones Y publicar sus capturas Hasta que acabe El evento El 1 de abril No olvides enviar Siempre el mismo nombre De equipo Junto a todas las capturas ¿Vale? 15 pantallazos en total Son unos cuantos Pero bueno Y también eso Lo que dicen Que tiene que estar Vale O sea que hay que poner Un nombre de equipo Vale Vale, vale, vale Las artimañas Para aumentar La puntuación Como pedir a un amigo Que se suicide Para impulsar Las artísticas Están prohibidas Y pueden llevar A la descalificación Los organizadores Se reservan El derecho A descalificar A cualquier equipo Que no respete Las reglas O el espíritu De la competición Los sistemas De puntos Y las reglas De participación Están sujetos a cambios Cualquier modificación Se comunicará En el canal De Discord Del evento Si necesitas Más información Sobre este evento Puedes contactar Con el organizador Tal O preguntar En el canal Help De evento De Discord Estos equipos Que vayan en cabeza Se irán actualizando Junto a sus puntuaciones Durante toda la semana En el canal de Discord Mencionado Mencionado anteriormente Esto me parece Bastante interesante La verdad Y Bastante Guay ¿No? Es cosas que No hemos hecho todavía Y la verdad Que tiene una pinta Increíble Vamos a Ya sabéis Ahora hay que viciar Muchísimo asedios Y veremos A ver Cual es la puntuación Y pone asedio ¿Eh? Recordar que es en asedio Y no es en baterías campales Así que Hacer vuestro equipo Y que por cierto Tiene que ser En grupos de 4 Supongo que podrá ser menos Pero tenéis menos ventaja O sea Tendrían ventaja Un grupo de 4 Enfrentándose a un grupo De 3 2 1 persona Entonces Obviamente 4 Puntúan más Que 3 En teoría Pero claro Si esos 4 Por lo que sea Han hecho una partida mala Y los otros 3 Han hecho una muy buena partida Pues obviamente tendrá más puntuación Que el grupo de 4 Pero Tiene más ventaja Que vaya un grupo de 4 Y que se sumen ¿No? Esos Lo dicho Este evento Que bueno Ya está en marcha Desde el día 25 de marzo Que está Hasta el 1 de abril Que eso es Hasta el miércoles De la semana que viene Vamos con la siguiente Noticia Que nos traen aquí La historia de la Session 3 Que bueno Como veis Ya estamos viendo Unidades nuevas Que vamos a ver En esta Session 3 Me parecen guays Sobre todo El de los escudos Me mola bastante También hay uno con lanza Que por cierto No he traído la imagen No sé si la puedo traer A ver Dame un segundito Y la traigo A ver si la tengo por aquí Sí, creo que sí Aquí Aquí está Vamos a ver si la puedo ver Si la puedo Bueno No sé si la estaréis viendo Más o menos Bueno Esta es una de las unidades Que vamos a ver En esta Session 3 Esta sería otra Y luego También tendríamos Esta lanza de aquí ¿Vale? Que como veis Tiene una lanza Bastante Bastante larga ¿No? Y esto que bueno Es simplemente una imagen De un ballestero Que tú supongo Que también será Un ballestero con escudo Que tiene en la espalda Parece ser Y que tiene Bastante buena pinta ¿No? Y aquí estamos viendo Pues este Este Rollo Hombre de armas O escudero Como queráis llamarlo Parece ser Muy parecido Y que también lo tenemos En esta Session 3 Yo creo que esto Van a ser unidades De la Session 3 Y bueno Eso ¿No? Simplemente Y bueno Vamos a ver Aquí dicen No sé si dicen Algo interesante Son unidades De Session 3 O pueden ser Estos mercenarios Que como ellos Dicen aquí En la historia Si queréis Leerola Pues está en la página Oficial De Conqueror Blade No está tan No está tan Difícil de encontrar Y ponen Lo de los mercenarios De Sikania No sé Hasta qué punto Van a ser Unidades Que vas a poder Conseguir A través de la Session 3 O si Los mercenarios Vais a poder Conseguirlos A través de plata Esto Aquí pone Aunque al igual Que los mercenarios Del dragón negro No tenía muchos Rimigos Si la oferta Era buena ¿Veis? Esto va a ser Más rollo Mercenarios Que unidades De la propia Session Así que Hasta que no Se avance un poquito Más Veremos Como acaba Esto Espero que sean Yo quiero que sea De temporada Y que puedas Conseguirlo a través De misiones Que eso me parece Una muy buena idea A través de Misiones que te van Mandando Y no por plata Que por plata Pues al final Si te piden Medio millón De plata Pues está bien Pero yo creo Que tampoco Me parece excesivo ¿No? La plata Porque la utilizas Para muchas cosas La plata Y creo que Pues utilizarla Así En tanta cantidad En una unidad Me parece un poco Derrocharla ¿No? Además que son unidades Que a lo mejor No son como Una edad de oro O una edad de oro Heroica Y son unidades Más flojitas ¿No? Más flojitas Que no las vas a poder Aprovechar en el campo De batalla Aunque Aunque Yo Sinceramente Los Como les he dicho En otros vídeos Y tal Los escudos De Dragón negro Y también Las jabalinas Y Y eso Esas dos son las que más Rentabilidad Tienen ahora mismo Para mi gusto Que yo Las tengo todas Y las he probado todas Las mercenarias De dragón negro Y arce blanco Creo que eran los Bueno Los Argabuceros Y ya os digo que Que los escudos Y las jabalinas Están muy bien Así que nada Básicamente esto Esto Si queréis leeros Lo he dicho Si queréis O puedo poner En la descripción La web Y aquí Bueno Aquí pone Lo de la Una unidad En Una Nueva unidad Puede llevar tu nombre La nueva temporada Se ve ya En el horizonte Y las nuevas unidades Emprenderán pronto La marcha Tú puedes ayudarnos A identificar Una de ellas Nuestra última competición Es muy emocionante Te damos la oportunidad De contribuir A la tradición De Conqueros Blade No solo dando Nombre a una De las nuevas unidades Sino también Escribiendo su descripción O sea que Podemos participar en esto Aquí puede que Cada persona Puede participar una vez Y solo En esta publicación En la página oficial De Facebook De Conqueros Blade Hasta el 2 de abril Así que si queréis Pues ahí lo tenéis Esta unidad Me parece Muy chula Y puede estar Bastante guapa En combate Utilizarla Y tiene que hacer Mucho daño Tiene pinta de que Va a hacer bastante Bastante daño Así que nada Simplemente eso Aquí ponen las reglas Para participar Que bueno Esto también Si queréis Os lo puedo dejar En la descripción Si alguno me lo pregunta Pues lo dejaré En la descripción Si no pues Nada Pero básicamente esto Y nada más No hay muchas más noticias Simplemente esto La session 3 Que está a la vuelta De la esquina Esto me motiva A darle caña al juego La verdad Y eso es la semana Que viene ya La semana que viene ya Es la session 3 Si no recuerdo mal Y tengo muchísimas ganas De ver A ver que nos tienen preparados Y a ver que novedades Nos traen Y nada más Muchas gracias Por ver el vídeo Y nos vemos Chao